La primera pregunta, Ricardo Soto, póngale una nota al género reality. Un uno. ¿Un uno? ¿Por qué? ¿No le gusta el formato? ¿No le gustan los resultados del formato? ¿Qué le pasa con eso? Encuentro una pelotudez que inventaron lo... en The Mall. No, 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 no. He visto varios. En su conjunto lo encuentro una pelotudez. Además, yo fui dos veces pelotudez porque estuvo en uno. Sí, porque participó en... ¿Por qué aceptó, Ricardo? ¿Cuál participó? El experimento. Era un verdadero experimento. Ah, ya. No de participante. Claro. A ver, ¿por qué me lo solicitaron? ¿Avaricia? ¿Avaricia? ¿Cómo es todo? No, no sé, no. ¿Codicia? ¿Codicia? Pero codicia al interior del canal. Ahí va.